Ok, ya estamos aquí ahora con versiones acústicas Ahora le tocó el turno a Marbella Martínez Esta canción que me pidió de Julián Álvarez Aunque yo se la escuché también a la banda MS Pero bueno, ella dice Julián Álvarez Así que nos vamos con Julián Álvarez Esto que se llama Amor de Cuatro Paredes Espero que les guste, gracias ¡Gracias! Y tu mirada Nació un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de Cuatro Paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti Me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Amor de Cuatro Paredes Amor de Cuatro Paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti Yo por ti estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Y aunque pase lo que pase lo que pase Gracias.